y por el sitio y estamos los 30 segundos ya por favor ¿Ya? ¿Estamos? Perfecto. Lo hago ahora en español porque ya de la información lo ruego. Muchas gracias. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias por estar aquí presente. Estamos muy contentos por el evento. Y es un gran grupo y con información muy importante. Así que todos están esperándoles. No voy a quitarles más el tiempo. Y quiero presentar al primer moderador. Es Eric Wall. Es quien va a moderar el día de hoy. Eric es asesor político, escritor, entre otras cosas. Y muy conocido en Ecuador por el libro. En Ecuador en un amigo. Yo sé que muchos, muchos lo han visto. Somos muy agradecidos, Eric, por estar aquí presente y nos va a ayudar el día de hoy. Tenemos un panel muy bueno. Y funciona así para la gente que no está viendo por el Zoom. Va a funcionar así. Tenemos cinco presentaciones. Cuatro presentaciones están aquí en Oslo, en Noruega. Una presentación va a ser por Zoom. En todas las presentaciones al final se podrán hacer preguntas, pero no la que es en Zoom. La que es en Zoom se va a poder hacer preguntas después del momento que termine la exposición. Nada más que decir y muchas gracias a todos y todas por estar aquí presentes. Y empezamos. Eric, por favor. Bueno, es un gran placer estar aquí en Oslo, Noruega, en este evento bastante internacional, donde tenemos el privilegio de tener un panel bastante distinguido, con los expertos dentro del área de los derechos humanos, que nos van a informar sobre la situación de derechos humanos, sobre todo en Ecuador, y sobre todo el deterioro de esta situación mediante el uso politizado del sistema judicial para coartar las libertades y los derechos políticos en el país. Vamos a comenzar con Sonia Vera. Ella es licenciada en Derecho y Derecho Administrativo. Actualmente es candidata a doctora en Ciudadanía y Derechos Humanos en la Universidad de Barcelona. Recientemente se incorporó en Youth Coggins a principios del 2022. En la actualidad, Sonia Vera es asesora jurídica de varias organizaciones de derechos humanos en Europa y se profundiza sobre todo en el estudio de la desinstitucionalización del Estado ecuatoriano y cómo esto afecta a la democracia y da inicio a una violación sistemática de los derechos humanos. Adelante, Sonia. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y mi intervención va a ser rápidamente explicarles cómo inicia la desinstitucionalización del Estado ecuatoriano y cómo se crea el lienzo en blanco y crea un efecto dominó para acabar con la institucionalidad y el Estado de Derecho en el Ecuador. Yo sé que lo que se conoce a nivel internacional últimamente es las masacres carcelarias, los atentados terroristas que han habido últimamente, pero quiero contarles el inicio de todo esta hecatombe que ha dañado la institucionalidad del Ecuador. En el año 2017, nosotros desde el año 2017 a 2017, durante 10 años, pasamos de tener una grave crisis de institucionalidad. Tuvimos siete presidentes en 10 años y pasamos a tener a un presidente durante 10 años. Esto fue gracias al gobierno de Rafael Correa del Cabo. En el gobierno de Rafael Correa se hicieron muchos cambios. Básicamente se invirtió en las personas que tenían menos recursos. Se democratizó la intervención de lo público y se hicieron cambios profundos en la forma de administrar el Estado. Se disminuyó la pobreza, la pobreza extrema, se invirtió en salud. Se permitió que los ingresos petroleros dejaran de ser el 80% para las empresas petroleras y el 20% para el Estado. Se revirtió la fórmula. El 20% ahora es para las empresas petroleras y el 80% para el Estado. Terminó la concesión de una base estadounidense en el territorio ecuatoriano y no volvió a renovar ese convenio con Estados Unidos. Cambió las estructuras de poder. Empezó la democratización de lo público. Se invirtió en salud, en realidad, en las empresas públicas, en la educación. Los ecuatorianos empezamos a tener un sueño. Lamentablemente, su gobierno termina en el 2017 y efectivamente pasa a ganar las elecciones su candidato de fórmula, su ex vicepresidente, Lenín Moreno. Y él le promete a el electorado continuar con estas políticas progresistas, pero lamentablemente lo que hizo fue dar un viraje a la derecha. Entonces, una vez que llega al poder, resulta que él empieza a perseguir a sus coidearios. Su compañero de fórmula era Jorge Glass, el segundo vicepresidente de Rafael Correa de su segundo periodo. Y este señor, Jorge Glass, hace un llamado público cuando Lenín Moreno da un viraje a la derecha y hace una ruedada de prensa y dice que él está en contra de este viraje y al día siguiente le quitan las funciones y luego lo meten preso. Jorge Glass ha estado preso durante cinco años. El día lunes de esta semana fue liberado. A través de unas medidas cautelares. Es importante que sepan que Jorge Glass ha tenido tres órdenes de liberación a través de habeas corpus. El primer juez que le dio el primer habeas corpus fue destituido. El segundo juez que le dio el habeas corpus está preso. Y el último es el que le dio el habeas corpus el día lunes. No sabemos qué va a pasar con él. Para que ustedes entiendan cómo funciona el Ecuador, les voy a explicar que en el año 2008 se crea una nueva constitución, se hace un referéndum y se aprueba una nueva constitución. Y aparte de las tres funciones normales que hay en todos los estados, en el Ecuador se crean dos funciones más. La ejecutiva, la judicial y la legislativa existían, pero se incorporan la electoral y la de transparencia y control social. Es decir, tenemos la función ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y transparencia y control social. Esto no existe en otro estado a nivel mundial. La electoral pasa a ejercer un control sobre las elecciones y el juzgamiento de las infracciones. Es decir, tenías un organismo que se encargaba de organizar las elecciones, que es el Consejo Nacional Electoral, y el Tribunal Contencioso Electoral que se encargaba de resolver los temas jurisdiccionales. Y la función de transparencia y control social es la que agrupa a todas las entidades de control. Es decir, al Contralor, que es el que se encarga de controlar las cuentas, al defector público y a las superintendencias, que son superintendencias de bancos, de compañías, de economía popular y solidaria. Este hecho es pionero en la administración pública. En esta función de transparencia y control social se crea un organismo que se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué hace este ente? Este ente es el encargado de nombrar a las máximas autoridades de estas tres funciones del Estado. Entonces, se le quitaba el poder que tenía el legislativo para designar autoridades de manera discrecional y las nuevas autoridades empezaron a ser nombradas por concursos de méritos y oposición a través de procesos ciudadanos. Y obviamente esto rompió el estatus quo porque ya los cargos de las autoridades más altas del Ecuador empezaron a ser democratizados para cualquier persona que pudiera postular y empiece con los requisitos. Lenin Moreno llega al poder y efectivamente lo que hace es tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y este Consejo de Participación Ciudadana no logra cesar a través de una consulta popular. Entonces, él llega al poder y en el 2017, en octubre del 2017, él dice, miren, vamos a luchar contra la corrupción y vamos a eliminar a los consejeros que están nombrados por concurso de méritos de oposición y los vamos a designar por votación popular. Pero mientras eso pasa, yo voy a nombrar a un Consejo de Participación Ciudadana que sea transitorio y los voy a nombrar yo, como ejecutivo, voy a nombrar a los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Y efectivamente, lo hace sin el dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es un ente que no está en esta estructura, está fuera y es el máximo organismo jurisdiccional del Ecuador. Entonces, la Corte tenía que hacer un filtro de constitucionalidad de las preguntas. Y como Lenín Moreno se da cuenta de que la jueza oponente de la Corte Constitucional no le iba a dar la razón en este debacle, porque eran siete preguntas, pero les estoy contando a la que crean la desinstitucionalización, resulta que Lenín Moreno manda los decretos de consulta popular sin esperar el dictamen de constitucionalidad. ¿Y qué pasa? Efectivamente, la ciudadanía no sabía el rompimiento que había entre Lenín Moreno y su único político, porque lo primero que hace Lenín Moreno es pactar con los medios de comunicación hegemónicos, con la banca, con los grupos empresariales, y todo lo que se da a la cultura con el movimiento de Rafael Correa es tapado por la prensa. Y cuando llega la consulta popular, la gente que durante 14 elecciones votó por la revolución ciudadana por el grupo de Rafael Correa, vota por la misma fuerza política que promueven las consultas. Es decir, la gente votó por Lenín Moreno sin darse cuenta lo que estaba votando, efectivamente, por el debacle de la institucionalidad. Este Consejo de Participación Ciudadana, nuevo, creado por el Ejecutivo transitorio, destituye a los funcionarios de estas tres funciones del Estado. Los evalúa discrecionalmente y luego los destituye. Entonces, tenemos que el Consejo Transitorio de Conformidad a la Consulta Popular tenía que llamar a concursos, pero este ente no llama a concursos, sino que destituye a las autoridades y nombra a personas temporales, autoridades temporales. Y ahí es cuando empieza la persecución y la desinstitucionalización del Estado. Imagínense, se toma la Fiscalía, se toma la Fiscalía, de la Función Judicial tenemos a la Fiscalía General del Estado, tenemos al Consejo Nacional de la Judicatura, el Consejo Nacional de la Judicatura es el ente administrativo que nombra a todos los jueces y fiscales en el Ecuador. Este ente fue destituido por el Consejo Transitorio y una vez de que lo destituye nombra autoridades temporales y estas autoridades temporales destituyen al 70% de los jueces y fiscales que habían en el Ecuador y nombra a autoridades temporales, administradores de justicia temporales y aquí empieza la más fruenta persecución a la disidencia. En la función electoral también destituye al Tribunal Consistencioso Electoral a los miembros a los cinco miembros del Tribunal Consistencioso Electoral y destituye a los miembros del Consejo Nacional Electoral y nombra provisionales y es aquí cuando el partido político del expresidente Rafael Correa fue impedido de inscribir un partido político con las personas que habían quedado de la ruptura. Lenín Moreno se queda con Alianza País y los leales a Rafael Correa fueron escuchados. Entonces ellos intentan inscribir su movimiento político y por más de cuatro ocasiones le fue negada dicha oportunidad. En la función de transparencia y control social lo mismo evaluaron a todas las autoridades que habían sido nombradas por concurso de méritos y oposición las cesaron y las sustituyeron por funcionarios temporales. Solamente en el caso del Contralor General del Estado se mantuvo a una persona que había sido subrogante de la anterior. Esta persona actualmente está presa por delitos de corrupción en el Ecuador. Entonces como podemos ver se desinstitucionaliza todas las instituciones de las tres funciones del Estado. La ejecutiva, la electoral, la de transparencia y control social. Actualmente el gobierno de Guillermo Lazo que opó y patrocinó toda esta desinstitucionalización está promoviendo una nueva consulta popular. Recuerden que el Consejo pasó de ser elegido por concurso de méritos de oposición y pasó a ser elegido por votación popular pues resulta que los progresistas ganaban las elecciones. Entonces ahora lo que quieren hacer es que ese Consejo ya no elija las autoridades de control por concurso de méritos y oposición sino que esa competencia se la quiere dar al legislativo y ese Consejo de Participación Ciudadana ya no va a ser elegido por votación popular sino que la Fiscalía General del Estado va a ser quien nombre a los consejeros. Entonces nos vamos a dar cuenta que todo esta desinstitucionalización lo único que busca es impedir que los ciudadanos puedan designar a las autoridades y que el status quo que había en el año 2007 vuelva al poder. Entonces nosotros estamos muy preocupados porque esta desinstitucionalización es la que ha permitido el norte en el Ecuador. Que mi compañero Cristóbal va a pasar a comentarles les va a explicar qué es lo que ha pasado con el correísmo con el caso de Lulia Nassan lo hará Héctor Martínez y la compañera Paulín explicará cómo esta desinstitucionalización también afecta a las cárceles licuatorianas y la compañera Tania delgado explicará qué es lo que estamos haciendo como organizaciones de la sociedad civil. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Sonia por este relato preciso y detallado sobre la desinstitucionalización del Estado ecuatoriano y su contexto político e histórico. Ahora tenemos con nosotros a Christoph Marchand por línea digital. Él es abogado con máster en Derecho Internacional y un máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad de Bruselas donde actualmente es profesor adulto de Derecho Internacional Público. Christoph también es miembro del Consejo de Administración de la Liga Bélgica de Derechos Humanos y lo más importante para el día de hoy es líder en la defensa internacional del expresidente Rafael Correa y nos va a detallar sobre la persecución y la guerra jurídica a los opositores políticos que actualmente se desenvuelve en el Estado del Ecuador. Adelante Christoph. Bueno buenas noches yo estoy ahora en Berlín así que no tengo la suerte de estar con vosotras y vosotros que estoy en una reunión aquí de una organización de defensa de derechos de derechos humanos y que así que trabajamos sobre muchos temas que sabemos que en este periodo en el siglo 21 los derechos humanos son en peligro en muchas partes del mundo a diferentes niveles y eso me da la oportunidad de hablar un poco de la situación de Ecuador que es muy muy preocupante. La primera cosa que quiero decir es hablar sobre este tema del lawfare hay muchas personas que hablan de eso me refiero por ejemplo a un escrito muy interesante y muy importante del profesor Martínez que está con vosotros que ha escrito un artículo muy importante sobre el lawfare y la situación en Ecuador así que me voy a referir un poco a los conceptos que desarrolla en ese documento sobre el tema del lawfare yo la primera vez que he hablado de eso fue en Bruselas con los abogados del ex presidente presidente Lula que estaban el presidente Lula estaba en preso en estos tiempos y vinieron a Bruselas para hablar con nosotros en la universidad sobre lo que podíamos hacer sobre este tema del lawfare y por esa primera ocasión he entendido lo que es ese concepto del lawfare que viene del inglés ¿no? que viene del inglés warfare que significa herramientas de guerra y eso cuando lo trasladamos al nivel jurídico se convierte en lawfare que son al final métodos de guerra en el ámbito jurídico y eso significa que es como un tipo de manera de utilizar el derecho como en la guerra y que la discusión que hemos tenido en este tiempo con los abogados del presidente Lula fueron de cómo tendríamos cómo podríamos reaccionar en contra de eso y la respuesta que daban era inspirado por el arte de la guerra este libro de este general chino ¿no? el arte de la guerra que significa que tenemos que también encontrar nuevas maneras de luchar en contra esta manera de instrumentalizar al final la justicia y eso es lo que ha ocurrido en el caso de Ecuador y en el caso del presidente Correa ahora la compañera Sonia Vera ha explicado un poco la base al final cómo todo ha empezado en lo que se llama como lo dice el profesor Martínez el poder blando ¿no? el golpe de estado blando que no es un golpe de estado con armas y balas pero es un golpe de estado blando con decisiones judiciales parciales con decisiones judiciales tomadas por jueces que no son más jueces independientes y todo eso ha ocurrido por el sistema que ha explicado la compañera con este consejo de participación ciudadana y de control social transitorio que reformó todo el aparato estatal al final del Ecuador y que lo reformó para poner en marcha un sistema sistemático para perseguir al presidente Correa y a todo su movimiento político y eso ha ocurrido de una manera muy sistemática en el sentido que han sido procesos penales múltiples docenas de casos en contra del presidente Correa para impedir que podría seguir su acción política y para impedir que podría que sus aliados políticos podrían también seguir hacer la política en Ecuador y eso cuando en los primeros meses de la defensa del presidente Correa hemos visto eso hemos hablado con los abogados del presidente Lula hemos hablado de cómo podíamos cómo podemos reaccionar en contra de este lawfare y uno de los principios del arte de la guerra de Sun Tzu es que cuando pierdes una batalla en un territorio tienes que moverte del territorio tienes que ir a otro territorio geográfico y es por eso que hemos decidido hacer una lucha judicial una lucha legal a nivel internacional porque es otro lugar donde esta desinstitucionalización que ha explicado la compañera Soña Vera no estaba hasta el nivel internacional al nivel internacional en el siglo 21 tenemos instituciones de derechos humanos fuertes que nos que podemos como individuos ir a estos organismos y pedir justicia es eso lo que hemos hecho primero hemos pedido porque guerra judicial significa que decisiones penales decisiones que impiden a la persona de viajar que decisiones con orden de detención internacionales y ahí esta organización Interpol que su tarea es difundir las famosas alertas rojas y también hay un sistema judicial adentro del Interpol que un individuo que es sujeto de una alerta roja puede ir a esta comisión de control de ficheros como se llama y pedir que se borra que se anula que se suspende la alerta roja y directamente en el caso del presidente Correa hemos ido a la comisión y directamente la comisión ha suspendido la alerta roja que tenía porque había un orden de detención internacional en un caso que se llama el caso Valga y luego se borró esta alerta roja y luego hubo segundo orden de detención internacional por el caso Soboros hemos regresado a la comisión de control de ficheros que otra vez suspendió y luego borró el orden de detención o la alerta roja y eso fueron los primeros pasos del diálogo de las conversaciones que hemos tenido con este órgano internacional y al final hemos ido con muchos casos porque como lo he dicho no es solamente una persecución judicial penal ilegítima en contra del presidente Correa pero también de todas esas personas que están consideradas como afines con el correísmo y así que han empezado con el presidente Correa pero luego muchas otras personas fueron víctimas de ese sistema sistemático de violación de derechos humanos de la oposición digamos y así hemos sido y hemos tenido seis decisiones más de la comisión de control de ficheros en 2019 octubre 2020 julio 2021 así todas decisiones la una después de la otra sobre cada vez en la misma razón cuál era la razón porque no es fácil así devorar una noticia roja es muy difícil porque la comisión de control de ficheros hace un trabajo muy serio muy riguroso evaluando las alegaciones de las personas que quieren que se borran las noticias rojas y si arriba a la conclusión que hay violaciones de derechos fundamentales no va a borrar por una violación así de uno derechos fundamentales no la comisión de control de ficheros va a decidir a borrar una alerta roja si considera que hay una denegación flagrante de justicia es una noción en derecho internacional muy fuerte de negación flagrante de justicia que no es solamente una violación del juicio debido una simple violación digamos no es una denegación flagrante del juicio debido y eso es un nivel muy alto de prueba que tenemos como abogados llevar hasta la comisión de control de ficheros y en este momento todos los casos ecuatorianos que hemos presentado a la comisión de control de ficheros se han terminado con esta decisión y que la comisión ha decidido que sí había indicaciones que hay denegaciones flagrantes del derecho debido a en Ecuador eso es muy fuerte porque eso demuestra que no es solamente una violación así en un caso no es una violación sistemática ahora que estamos en en diciembre 2022 hemos llegado a este nivel de decisiones internacionales a Interpol pero también y eso es la primera vez que veo eso en la historia de Bélgica es que el presidente Correa ha recibido el asilo político es refugiado porque hay persecución política en contra de él y en Ecuador es la primera vez que veo en mi carrera de abogado que un ex jefe de estado recibe por Bélgica este estatuto de refugiado y hemos tenido que mandar al estado belga y a la comisión que se encarga de evaluar si hay una persecución que no es un riesgo de persecución tenemos también hay que probar la persecución y hemos mandado mucho muchos documentos información para probar eso y al final han tomado esta decisión muy fuerte es muy fuerte a nivel también político porque es muy no ocurre mucho para mí la primera vez que veo eso que un estado de la Unión Europea otorga así el asilo político a un expresidente de un estado de América Latina luego también hay todos los informes de los actores especiales de Naciones Unidas para la independencia de jueces que han tomado han mandado un informe más y más contundente con su preocupación sobre la independencia de la justicia así que ahora como digo hoy en diciembre de 2022 estamos en una situación donde tenemos que ir un paso más adelante tenemos que ir a un otro nivel porque está demostrado la violación sistemática y la falta de justicia y de dependencia de la justicia en Ecuador que tiene muchas consecuencias para los ciudadanos de Ecuador muchas consecuencias a nivel de prosperidad de progreso social a nivel de seguridad personal también porque la justicia no funciona como tiene que funcionar en un estado de derecho eso significa que en este momento el paso siguiente es ir al nivel de Naciones Unidas o a nivel de la Unión Europea para que se toman también decisiones políticas que son las consecuencias y las conclusiones de esta violación flagrante denegación flagrante del juicio debido y la falta de justicia en Ecuador así termino mi corta presentación y espero que estoy muy feliz de estar invitado así a Oslo me hubiera gustado mucho venir en persona para hablar con vosotros y vosotras sobre este tema muy importante que significa que hoy día en la Unión Europea tenemos que reaccionar y tenemos que accionar otras medidas a nivel más políticas para que se cambie la situación en Ecuador y que regresamos a una situación de Estado de Derecho gracias por su atención gracias gracias me escuchan hola buenas tardes buenas noches a todos y a todas muchas gracias por estar acá escuchando lo que tenemos que decir yo les voy a hablar del sistema penitenciario en el Ecuador y desafortunadamente esto implica hablar de las masacres escarcelariencias y de las personas entonces que sufren y abstenen esta situación pero también implica pensar en las esperanzas de mejora porque obviamente queremos que se me ponen las personas privadas de libertad son una categoría vulnerable de personas pero están totalmente bajo el resguardo del Estado entonces el Estado tiene la obligación de garantizar la protección de sus derechos porque estas personas son sujetos de derechos y aunque estén en la cárcel son sujetos de derechos sin embargo en el año 2021 y el año 2022 cerca de 400 presos fueron asesinados sin que el Estado hasta la fecha hasta el día de hoy repare en debida forma el daño causado a sus familiares como consecuencia de dichas muertes la violencia no se queda en las cárceles se extiende a las calles donde la gente se venga y también donde las bandas criminales siguen peleándose quiero que entendamos cómo se ha llegado a desmantelar el sistema penitenciario ecuatoriano y que veamos si es irreversible está la decendencia del sistema que tenemos el caso de David un nombre cualquiera porque no puedo violar la confidencialidad es un testigo que mis colegas han entrevistado y demuestra su situación demuestra la realidad de un mercado negro adentro de las cárceles les voy a dar algunos números cuando entró a la cárcel tuvo que pagar 400 dólares solamente para entrar a su celda después después tuvo que pagar 200 dólares para entrar al pabellón que es como una división de la cárcel tenía que pagar 3 dólares semanales por la guardia tampoco por su seguridad decía que adentro de la cárcel podían escuchar música usaban cuchillos motosierras fusiles tomaban droga alcohol decía que era como una feria pero como pueden entrar tantas cosas en una cárcel donde están las personas más peligrosas del país también decía que para ir al hospital tenía que pagar no tenía un acceso a la medicina gratuito y tenía que pagar al día penitenciario para que le depositara al jefe del pabellón a cambio de su seguridad pero cada día además de este precio podía quedarse con una comisión entre 20 y 50 dólares entonces la gente que no tiene dinero no puede sobrevivir a esas consecuencias el sistema nacional de rehabilitación social en Ecuador se enfrenta a una crisis estructural primero hay un aumento acelerado de la población cárcel las cárceles están al doble de sus capacidades tienen una capacidad de 20 mil personas y están a 38 mil en términos de seguridad deberíamos contar con un guía para 10 personas privadas de libertad y hay uno para 72 hay una falta de políticas eficaces de rehabilitación social y las condiciones de privación de libertad son precarias por el hacinamiento ya mencionado y también por las condiciones de higiene que están muy malas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificó como una de las principales causas de la violencia intracarcelaria la ausencia de control efectivo por parte del Estado reportó que esos hechos habían sido ocasionados por disputas de mando y control de territorios de contas narcocriminales no puedo entrar en detalle en la construcción y la composición de estas bandas pero hoy en día el control de las cárceles está dividido entre dos bandas principales digamos que están los lobos en Cotopaxi en Tumá Lobal digamos y los choneros que controlan el centro penitenciario del litoral de Guayaclí en febrero del 2021 hubo la primera gran máscate era una historia entre líderes de cada de cada banda y en total en este evento contamos 79 robos asesinados pero no solamente asesinados fueron desmiembrados decapitados violados torturados los hechos en las masacres son un horror no son solamente un disparo en la cabeza esto es lo más fuerte de la situación porque también hay personas que no están ni metidas en las bandas criminales y sobre esta masacre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó que la voy a citar el deber jurídico ineludible que tiene el Estado de Ecuador de realizar acciones concretas para garantizar su vida e integridad personal tales como desarmar a las personas detenidas imponer controles efectivos para impedir la entrada de armas investigar y sancionar los actos de violencia en instalaciones penitenciarias a pesar de esto el 12 de noviembre del 2021 hubo otra masacre en la penitenciaria del litoral de Guayaquil un pabellón atacó a otro pabellón por un ajuste de cuenta y durante esa masacre se dieron cuenta que pasaban helicópteros drones arriba de la cárcel pero nadie entró ningún policía entró hasta las 5 de la mañana del día siguiente los familiares que supieron después que su cercano había muerto estaban afuera y no sabían nada de ellos ni siquiera recibieron ayuda para enterrar los cuerpos o trasladarlos a su ciudad hicimos también una entrevista de otra persona que le puse como nombre Juan él estaba en esa masacre tenía 32 años y falleció en esa masacre pero no me equivoco que no no entrevistamos a Juan entrevistamos su hermana su hermana nos decía que tenía 32 años y que estaba ahí estaba encerrado por tráfico de droga él estaba sentenciado pero se quedaba en la zona transitoria donde normalmente no tenía que estar pero por razón de seguridad se quedó en esta zona porque un amigo de él un amigo suyo estaba al mando de esta zona decía su hermana que después de la vacanza de septiembre del 2021 prohibieron todas las visitas no íntimas él solo podía ver a su esposa una vez al mes y tampoco podía comunicarse con el exterior se podía comunicar si alquilaran un teléfono a 7 dólares el día de nuestro venado decía su hermana que bajó mucho de peso por la falta de comida y que no recibió ningún tratamiento médico porque la familia no tenía el dinero para pagar esto de acuerdo a todo esto la comisión interamericana de derechos humanos emitió también recomendaciones al estado de Ecuador en febrero de 2022 y dijo que el estado tiene que garantizar la vida la seguridad y la integridad personal de las personas que se encuentran bajo su custodia priorizando la realización puntual de acciones eficaces que se orienten a prevenir todo tipo de violencia en las cárceles así como a restablecer el control de las cárceles bueno al día de hoy no notamos muchos cambios y Amnistia Internacional informó y es una frase que siento que resume bastante lo que estoy diciendo que estar privado de libertad en Ecuador se ha convertido casi en una sentencia de muerte de las esperanzas de mejora contamos con una mejor intervención del estado obviamente entonces eso incluye tal vez ver lo que puede salir de la política pública de rehabilitación social del 2022 al 2025 que fue adoptada en febrero en mayo 2022 la oficina del acto comisionado de las naciones únicas para los derechos humanos alentó al estado a que aportara recursos adecuados para aplicar esta política pública a que redujera la violencia en situaciones de reclusión a que garantizara la seguridad en las prisiones a que mejorara las condiciones y la gestión de los centros penitenciarios y a que redujera el uso excesivo de las penas de reclusión como por ejemplo la prisión preventiva también como esperanza tenemos el comité de familiares por justicia en cárceles es un espacio constituido por 15 familiares de personas privadas de libertad que fallecieron en el 2021 y este comité les permite instruir justicia y reparación del daño causado además hay un estudio hecho por un periodista ecuatoriano que resalta seis soluciones para esta crisis y le copio un poquito porque encuentro que son soluciones pertinentes primero dice que deberíamos el estado ecuatoriano debería permitir el acceso a las cárceles a las organizaciones de la sociedad civil porque estas organizaciones pueden traer ayuda legal jurídica también traer a los hijos de los prisioneros por ejemplo también dice que debería depurar la fuerza pública hay 627 policías al día de hoy que han recibido la baja del 2018 al 2021 por su participación en presuntos delitos como homicidios primal organizados también dice que debería desarrollar el SNAI el Sistema Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad porque este la oficina se ha reducido a dos a una planta central en dos edificios separados en Quito pero que hace la gente que está en Guayaquil como puede ir a hacer todos los trámites ahí en Quito no pueden desplazarse por cualquier razón entonces el acceso a este servicio es muy muy malo muy bajo dice que se deben desarrollar de nuevo los comités internos que existían hasta el 2011 y este comité era compuesto de visioneros que buscaban desde la cárcel mejorar las condiciones de vida y tenían como representantes que podían hablar con las autoridades el personaje arcelario también dice que hay que favorecer la educación la reinsección laboral la salud y otros derechos básicos y por ejemplo de hecho dice que hay que contar con recursos humanos y materiales mucho más altos para garantizar la salud integral de los prisioneros porque hay que notar que solamente 25 de las 36 cárceles tienen un médico general y solo dos tienen un problema un programa de salud mental y por fin él dice que hay que apoyar la designación de jueces de paz que son personas que coordinan grupos de conversación en los barrios olvidados por el estado y se convertían se convierten en figura legal para poder defender las situaciones que pasan en los barrios pobres para concluir en este tema que no puedo desarrollar tanto pero para concluir la última esperanza es que nos dimos cuenta en todas las entrevistas que hicieron mis colegas que los cercanos de las personas muertas buscan una ayuda psicológica entonces una ayuda que podríamos hacer es crear un fondo en el cual se consacraría a financiar un apoyo psicológico o un apoyo médico jurídico lo que sea lo que sea necesario a los cercanos de las víctimas de estas masacres y bueno después tendríamos que crear lo más pero sería algo como una ayuda que podríamos estudiar con base a un formulario que podría permitir resumir las situaciones de cada persona con esto espero haber solicitado su interés y bueno el sistema carcelario sufre de profundas heridas culturales en Ecuador y conjunto al mercado de la droga y a todo lo que tiene lo que va con esto hay muchas pérdidas humanas y tenemos que seguir trabajando y si tenemos su interés es mucho más fácil seguir y motivarnos muchas gracias muchas gracias muchas gracias por esta impactante exposición sobre la cruda realidad del colapso del sistema carcelario en Ecuador ahora tenemos con nosotros a Aitor Martínez él es doctor en derecho profesor en derecho internacional en derecho penal y derecho humano en la universidad Antonio de Nebrija de Madrid y la universidad internacional de La Rioja además coordinador de la cátedra UNESCO en libertades públicas y valores cívicos de la universidad Carlos III de Madrid actualmente abogado de la firma y local Aitor nos va a dar detalles sobre el caso Assange la violación a sus derechos humanos y el abandono por parte del Estado ecuatoriano además nos va a dar más detalles sobre la persecución y la violación de los derechos humanos al sueco Urabini en Ecuador y la falta de pruebas en su contra adelante Aitor bueno buenas tardes a todos y a todas yo me he hecho un pequeño guión para poder seguir una línea lógica de exposición ya que hablar del caso Assange caso la línea implicaría horas horas por las consecuencias que este caso tiene desde el año 2010 y para no sobrepasar el límite de los 20 minutos que me han impuesto voy a intentar seguir una línea lógica que básicamente lo que hace es distinguir lo que fue la administración ecuatoriana de Rafael Correa que garantizó preservar el derecho al asilo de Julian Assange en lo que es indiscutiblemente la causa más trascendental de la historia para la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información y el tránsito posterior hacia la administración de Lenín Moreno donde el país de protección pasó a ser aliado de la gente de persecución en este caso de Estados Unidos en primer lugar habría que preguntarse qué es Wikileaks y lo digo porque en Ecuador se ha escrito mucho sobre qué es Wikileaks y se ha pervertido qué es Wikileaks deliberadamente por parte de la prensa Wikileaks es una agencia de noticias no son hackers no hackean ningún sistema es una agencia de noticias con un valor añadido en un momento además de gran desprestigio de los medios de comunicación por aquello de la posverdad por aquello de las fake news Wikileaks es un medio de comunicación que generó un valor añadido en términos técnicos y era crear un sistema de cortafuegos que impedía que nadie ni siquiera los propios miembros de Wikileaks conocieron la identidad de la persona que remitía una concreta información el denominado whistleblower o denunciante o alertador por aquello de que normalmente el que denuncia después curiosamente es represaliado siempre y sobre la base de ese sistema innovador Wikileaks consiguió grandísimas publicaciones relativas a corrupción bancaria en Islandia y en Suiza relativas a ejecuciones extrajudiciales en Kenia crímenes medioambientales en Costa de Macil censura a la internet en China pero sólo un país de la comunidad internacional desplegó una causa penal sin precedentes contra la organización que fue Estados Unidos y precisamente por la publicación de los cables de Irak y de Afganistán los I.A. Warlocks y los Afghan World Divers precisamente información que acreditaba la comisión de crímenes de guerra por parte de militares norteamericanos todos recordamos ese helicóptero Apache que sobrevolaba un barrio de Bazar y disparó indiscriminadamente contra civiles periodistas de Reuters e incluso contra un vehículo que paró a asistirles por un padre y unos menores de edad que iban a un colegio nadie ha sido investigado en Estados Unidos por esos crímenes excepto el periodista en lo público bien teniendo en cuenta lo que Wikileaks representaba para la libertad de prensa en el mundo ya que perseguir a un periodista por publicar información veraz genera un precedente nefasto para las democracias porque en adelante ningún periodista se atreverá a publicar información que Estados Unidos pueda considerar que afecta su seguridad nacional incluyendo crímenes de guerra por lo tanto los ciudadanos quedaremos cercenados en nuestro derecho de acceder a la información de nuestros gobernantes y no rendirán cuentas ante nosotros ante ese peligrosísimo precedente el país de la comunidad internacional que se eligió frente a Estados Unidos fue indiscutiblemente Ecuador bajo la administración de Rafael Correa y me consta y me consta que se produjeron intentos de asilo en otros países que miraron para otro lado y que se asustaron ante el imperio y la administración de Rafael Correa se plantó frente a Estados Unidos y el 16 de agosto de 2012 en una resolución de asilo impecable comunica el Reino Unido que acaba de otorgar asilo a Julian Assange quien había ingresado en la misión diplomática ecuatoriana además con un fundamento añadido no solo el de la libertad de prensa sino que quien Estados Unidos alega fue la fuente de Wikileaks la soldada Chelsea Manning había sido sometida en ese momento a tortura trato cruel y humano o degradante y esto no es una opinión mía ha sido determinado el relator de la U contra la tortura Juan Méndez justo en el momento en el que Ecuador otorgaba asilo la administración de Rafael Correa se dirige a Australia y le pregunta al país de nacionalidad del periodista van ustedes a desplegar protección diplomática a favor de eso nacional y Australia mide para otro lado y dice que se desentiende del periodismo se dirige a Estados Unidos la administración de Rafael Correa en época de Ricardo Patiño como canciller y le pregunta a Estados Unidos si existe una causa penal contra William Assange a lo que Estados Unidos responde que no pero ya se había filtrado a la prensa entradas y registros a Google para sacar la información de Wikileaks donde se vio la existencia de una causa sealed o secreta es decir Estados Unidos incluso falseó ante Ecuador la existencia de una causa penal contra Julian Assange por lo tanto Ecuador bajo la administración de Rafael Correa se planta ante el imperio norteamericano y otorga asilo a Julian Assange la respuesta del Reino Unido fue amenazar con el ingreso a la embajada de Ecuador en Londres a lo cual Ecuador convoca a UNASUR y la comunidad latinoamericana del momento latinoamericano liderada por el llamado socialismo del siglo XXI por esos líderes progresistas se planta y advierte al Reino Unido que violar la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas e ingresar en la embajada tendría consecuencias y consiguen parar la tentativa del Reino Unido de ingresar en la embajada lo cual fue un éxito para la comunidad latinoamericana pero sobre todo para Ecuador y para la administración de Rafael Correa frente a un occidente que pretendía pisotear los derechos del Ecuador soberano después de eso se plantean años de impas donde Julian Assange se encuentra dentro de la embajada de Ecuador en Londres ante un futuro indeterminado porque la famosa causa de Suecia no avanzara los fiscales suecos se negaban a ir a tomar de declaración a la embajada tampoco permitían tomar de declaración por videoconferencia aunque eso era usual con otros países ¿no? y se le ofreció a Suecia que Julian Assange se desplazara allí a lo que no era una causa judicial penal a lo que simplemente era una investigación preliminar con una garantía la garantía de no re-extradición a Estados Unidos Suecia siempre se negó Suecia siempre dijo que tenía que ir a su jurisdicción sin ninguna garantía de no ser re-extraditado a Estados Unidos Evidentemente el paso por Suecia era un mero tránsito hacia Estados Unidos Finalmente el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se pronuncia en forma muy contundente condenando a Suecia al Reino Unido y también tácitamente a Estados Unidos y dando la razón a la administración ecuatoriana de que se debía preservar el asilo de Julian Assange En esos años no faltó un organismo de derechos humanos en el mundo que no se pronunciara a favor de Ecuador y en contra de Estados Unidos y de los demás países que participaban en esa persecución relator de la ONU contra la dictadura relator de la ONU para la prioridad relator de la ONU para la salud viene el tránsito el cambio llega la administración de Lenín Moreno y aquí hay una secuencia temporal que es fundamental y que tenemos que ver con detalle atendiendo a los concretos momentos en que se fueron sucediendo los hechos el 27 y el 28 de junio de 2018 Mike Pence en aquel momento vicepresidente de Estados Unidos visita Ecuador y tiene una reunión bilateral con Lenín Moreno al salir de la reunión todos los medios ecuatorianos publicaron la visita de Pence termina con años de tensa relación años en los que la administración de Rafael Correa garantizó sus obligaciones internacionales de acuerdo a los tratados de derechos humanos reconocidos por todas las instancias internacionales eso no son años de tensa relación después de esa visita en octubre una carta de congresistas norteamericanos dirigida al presidente Lenín Moreno y publicada en la página oficial del Congreso de Estados Unidos le indica Lenín Moreno estamos muy preocupados por la presencia de Julian Assange en su embajada en Londres y su obtención de la ciudadanía ecuatoriana el año pasado y le dicen en la visiva literalmente que eso podría dificultar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Ecuador y complicar la cooperación económica o la asistencia en la lucha contra el narcotráfico que ocurre después de esa carta el 11 de octubre justo después de esa carta Ecuador aprueba un protocolo de convivencia que era el protocolo de convivencia Julian Assange no podía recibir visitas no tenía acceso a internet y lo aislaban materialmente del mundo exterior a una persona que ya llevaba años sometido a un auténtico calvario dentro de un minúsculo hizo en Londres ¿cuál era la finalidad del protocolo? forzarle a salir voluntariamente pero no doblegaron a Julian Assange y se mantuvo firme incluso durante el protocolo y ahí llega noviembre cuando ellos daban por hecho que ya iban a forzar la salida del fundador de Wikileaks de Julian Assange en noviembre Estados Unidos activa el Consejo de Inversiones y Comercio Bilateral con Ecuador ya empieza a fluir el dinero ya empieza a fluir la plata y sobre todo Ecuador en un momento de crisis económica el gobierno ecuatoriano pide un crédito al FMI que estaba bloqueado por un país que es el que tiene una mayor participación económica en el FMI ¿quién es? Estados Unidos Estados Unidos libera una línea de crédito de 10.200 millones de dólares para Ecuador ese fue el precio de la cabeza de Julian Assange y a día de hoy en la biografía escrita por el ministro de Asuntos Exteriores británico Alan Duncan reconoce que ya en noviembre había un plan para detener a Julian Assange y ya se había liberado el dinero y ya todo el acuerdo estaba encima de la mesa ¿pero qué frustra ese plan en noviembre? que ya se había filtrado a la prensa las aproximaciones entre Estados Unidos y Ecuador y nosotros presentamos una medida cautelar a la Comisión Interamericana y le indicamos a la Comisión ojo hay movimientos que son públicos y notorios entre Estados Unidos y Ecuador y se va a poner fin al asilo y van a dejar a este periodista en manos de la jurisdicción británica en el marco de una extradición por la cual va a ser imputado por delitos de espionaje un periodista la Comisión Interamericana abre la medida cautelar y entonces se para el plan el 29 de enero la Comisión Interamericana 29 de enero de 2019 se dirige a Ecuador y le pregunta ¿qué está ocurriendo con esa aproximación que mantienen con Estados Unidos? y el 8 de febrero de 2019 Ecuador remite una respuesta oficial firmada por el canciller José Valencia y le dice a la Comisión Interamericana no hay ningún plan para expulsar a Julian Assange ninguno de hecho si Ecuador quisiera retirar el estatus de asilado a un ciudadano debería abrir un procedimiento contradictorio en el que el ciudadano pueda hacer alegaciones e incluso una revisión judicial y eso lo plantea la Comisión Interamericana el 8 de febrero y el 12 de marzo de 2019 la Comisión Interamericana cierra la medida cautelar indicándola a Ecuador tiene usted la obligación de cumplir con el principio de no performance o no devolución o no entrega porque este señor se encuentra gravemente amenazado por una jurisdicción que le quiere perseguir por cuestiones netamente políticas 12 de marzo de 2019 ni un mes después de cerrarse la medida cautelar Ecuador permite el ingreso en la embajada de la policía metropolitana británica para detener a Julian Assange en lo que fue indiscutiblemente un pisoteo de la soberanía ecuatoriana por parte de las potencias occidentales que durante años no pudieron doblegar a la administración de Rafael Correa y con la administración de Lenín Moreno a base de unas pocas prebendas consiguieron rápidamente un acuerdo para entregar a un periodista y poner a toda la libertad de prensa del mundo a día de hoy sometida al imperio norteamericano después de la expulsión del 11 de abril de 2019 solicitamos que nos entregaran las pertenencias de Julian Assange ¿qué ocurrió? que Ecuador nos dice que no nos puede dar esas pertenencias porque tiene que enviarlas a Estados Unidos en el marco de una cooperación penal con Estados Unidos cuyo nombre o cuya numeración era barra 2018 y entonces nos enteramos que Ecuador estaba cooperando con Estados Unidos desde el 2 de julio de 2018 desde el 2 de julio de 2018 el país que garantizaba el asilo cooperaba con el agente de persecución no existe precedente en la historia del asilo en la que el país que garantiza el asilo a un ciudadano a la vez coopere secretamente con su agente de persecución eso lo hizo la administración de Lenin Moreno después siguieron llegando los regalos de Estados Unidos una vez ya había cumplido el gobierno de Lenin Moreno con las órdenes establecidas en mayo de 2019 visita del director de USA o de USAID Mark Green y del subsecretario de Estado David Hale a entregar nuevos regalos o preventas al gobierno de Lenin Moreno y el 20 de julio de 2019 visita de Mike Pompeo a Ecuador ex director de la CIA a día de hoy reclamado para declarar por la jurisdicción española por presuntamente haber orquestado un espionaje dentro de la embajada de Ecuador en Londres a través de la empresa española que proveía seguridad a la visión diplomática quien además recientemente se publicó que había diseñado incluso un plan cuando era director de la CIA para secuestrar o asesinar a Julian Assange dentro de la embajada de Ecuador en Londres y que llegó el plan a la Casa Blanca y como así confesó William Emanina el ex jefe de contrainteligencia lo confesó a la prensa norteamericana cuando llegó ese plan a la Casa Blanca le dijeron a la Casa Blanca que no veían bien el plan del todo porque literalmente Londres no es cabuno ese señor que diseñó eso contra un periodista un intento de ejecución extrajudicial dentro de la embajada de Ecuador en Londres fue recibido por el gobierno de Lenín Moreno entre aplausos ¿no? ¿y cuál es la situación actual del caso Julian Assange? bien Ecuador se desentendió de sus obligaciones internacionales y ha dejado al periodista sometido a un proceso de extradición en el cual Estados Unidos le reclama 18 cargos penales de los cuales 17 se marcan bajo la ley de espionaje una ley que se aprobó en Estados Unidos en 1917 en el marco de la primera guerra mundial para perseguir espías y que no registra precedente de aplicación a un periodista cuyo único crimen habría sido publicar información veraz que prueba la comisión de graves crímenes de guerra es obligación de la comunidad internacional perseguir la comisión de crímenes de guerra por lo cual lo que hizo la administración Lenín Moreno es dejar a toda la libertad de prensa del mundo sometida a la arbitrariedad de los poderes de Estados Unidos y en relación al caso Olavini con esto concluyo el único crimen cometido por Olavini y así figura en su expediente puede navegar en el expediente y dar vueltas buscando un concreto hecho que sea subsumible en una norma penal su único crimen habría sido ser amigo de Julian Assange y eso se induce del propio expediente todavía no saben cómo armar una acusación penal contra una persona que el único crimen que cometió fue que el 11 de abril de 2019 se encontraba en Quito y fue detenido de hecho yo estuve en Ecuador poco después y tuve la suerte o la desgracia de la fiscalía ecuatoriana y espero que no me imputen por contar esto ahora tuve acceso a las official requests o solicitudes de información del departamento de justicia norteamericano para tomar declaración a Olavini días antes María Paula Romo ministra del interior cuando detienen a Olavini dice públicamente que han detenido a Olavini y a dos espías rusos eso lo dice la ministra del interior que se supone que tiene información veraz y fehaciente de las fuerzas de seguridad del ejército de la inteligencia pues dicen que han detenido a dos agentes rusos bueno la cooperación de Estados Unidos interesa por favor tomar declaración a Olavini y por supuesto también a esos dos espías rusos que nunca existieron nunca se detuvo a ningún ruso esos días eso demuestra hasta qué punto el caso de Olavini es una auténtica locura judicial sin ningún sentido se le acusó de estar con dos agentes rusos que todavía han estado subiendo en preguntas y pueden interrogarles y que fue una invención de la ministra del interior para engordar la causa contra él así que bueno con eso espero no haberme pasado de los 20 minutos más o menos me he ceñido y bueno no sé si después habrá algún turno de preguntas muchas gracias muchas gracias a Héctor Martínez por darnos esta información con precisión cirúrgica sobre el caso de Assange y la amenaza que eso constituye para la libertad de prensa a nivel mundial ahora damos la bienvenida a presentar un evento ah sí ya 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 bueno gracias a los expositores hasta el momento vamos a tomar una pausa pequeñita porque queremos contarles acerca del informe que se ha trabajado con las se ha trabajado con las organizaciones un poquito de promociones somos un grupo de organizaciones que trabaja aquí en Europa estamos en varios países en España en Alemania en Italia en Noruega y Francia bueno con un grupo de muchos colaboradores ha llegado a construir el informe número 2 este es el informe número 2 está en la página web de Nofic que es nofic.no lo pueden bajar tanto en inglés como en español en inglés yo lo que se ha trabajado en inglés de que desean unipot que desean a la página la este es la un trabajo con con varias organizaciones que trabajan en Europa que es en Francia Norge España y Italia es es que la que muchos son migranteros de Ekoalor, que han habido en Europa durante muchos años. Y estamos muy orgullosos por lo que ocurre en Ekoalor. Y como ustedes han escuchado, es un gran grun para ser muy orgullosos. Rapporten ligger en casa, que es www.nofic.no, både en español y en inglés. Y hay algunas copias, así que si ustedes pueden escribir, y de las organizaciones que representan. Gracias una vez más, vamos a seguir con la siguiente exposición, que es Tania Delgado. Y Eric, no sé si vas a decir algo más. Bueno, a Tania también hay que darle la bienvenida. Ella es especialista universitaria, tiene un máster en coaching con inteligencia emocional y en PNL, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Activista en Derechos Humanos y fundadora presidenta de la ONG Gracia. Es miembro de CEBRA España y trabaja en colaboración con OFEX, prolega Alma Francia de Italia. Y nos va a hablar sobre la importancia del trabajo de la sociedad civil en la lucha por los derechos humanos y la importancia de coordinación entre las ONGs. Hola, gracias. Hola. No sé ustedes, pero yo me he quedado impresionado. A pesar de que ya lo sé, cada vez que lo vuelvo a ir, me vuelvo a impresionar. Me vuelvo a alisar y me vuelvo a emocionar, porque es terrible realmente lo que está pasando en ECOA. Yo estoy aquí en representación no solo de Gracia, sino de las cinco ONGs que hemos estado trabajando todo este tiempo para intentar hacer un cambio. O sea, la democracia, por los ciudadanos, debemos participar activamente de la democracia y tenemos que entender que democracia no es solo ir a dar un voto. democracia es participar activamente en las situaciones que están. La situación de Ecuador es terrible. Lo acabamos de escuchar. Tenemos los migrantes que formamos estas ONGs, tenemos familiares que nos comentan, que nos dicen, nos vamos casi todas las noches con el miedo y la esperanza de que al día siguiente no les haya pasado nada. Entonces, ante esta situación, los migrantes que vivimos en países donde tenemos derechos, en países donde nos podemos mover libremente, donde podemos abrir la boca, no nos podemos quedar quietos. Tenemos que ser corresponsables de ayudar en esta situación. Nuestros familiares ya están pasando un mal. La criminalidad ha tomado las cajas. Entonces, por esta razón, los migrantes hemos empezado a movernos para intentar ayudar de alguna manera. Es casi imposible, no podemos quedarnos sentados esperando a ver qué hacen otras instituciones, qué hace, tenemos que movernos. Y es ante esta desesperación que nacen estas organizaciones, que nace este movimiento. En un principio, lo que queríamos era romper ese cerco mediático. Escuchábamos las noticias oficiales de que todo estaba perfecto, de que todo estaba muy bien y que un gobierno anterior donde realmente las cosas funcionaban era el ladrón, era la culpa de él. O sea, es increíble la cantidad de noticias de todos los días. La prensa en Ecuador hace un trabajo sistemático, diario de desprestigio a todas las personas que no están de acuerdo con las políticas actuales. Y eso es de todos los días. No hay un día en que no se diga algo. Entonces, ante esta desesperación, porque nosotros escuchamos de familia, estamos viendo, nos ponemos a leer de otras cosas, decidimos empezar a actuar y el primer paso fue romper el cerco mediático. Empezar a decir aquí, porque lamentablemente es así, en cuestión de comunicación, se hace copy-paste de las noticias. Realmente los grandes Reuters, todos los que son conocidos, publican algo y aquí se hace copy-paste y se publica. Y eso es lo que llega a la información que llega aquí. Y como ya viene de una reconocida, pues ponen la cita y bajo la citación que se da, se lavan las manos. Porque dicen, no, es que no fui yo el que lo dijo. Lo dijo la agencia EFE, lo dijo Reuters aquí. Entonces, ¿cómo empezó el trabajo de la sociedad aquí en Europa? Fue eso. Tratando de desmentir. Empezamos a desmentir. Podíamos hacer muy poco, no estábamos muy preparados. Pero sin embargo, a través de las redes sociales, que esa es la ventaja que tenemos hoy, empezamos a decir, no es cierto, esas son las quejarnos. Peor es quedarse de brazos cruzados. En este trabajo que hicimos nosotros en Alemania, pues siguieron otra gente en España, al momento en que nos encontramos con la abogada Sonia, que ya explicó mucho de la desinstitucionalización del Estado, y ella nos empieza a dar pautas, nos empieza a decir, miren, es mejor el trabajo, vamos a hacer un poquito más legal, póngalo no tan emocional, porque nosotros ya, con todo el temperamento ecuatoriano, sacábamos. Entonces, no nos lo pongan tan emocional, aterrícenlo, pónganle un poquito legal. Y empezamos ya a hacer otro tipo de denuncias, a escribir otro tipo de escritos. Y empezamos a organizarnos, hicimos un primer intento que no funcionó, después de este primer intento nos volvimos a unir y dijimos, a hacer una reflexión, qué pasó, qué no funcionó, dónde fallamos. Y se creó SEDE, que fue la primera de las organizaciones en España. Muchos de los que estábamos en Europa desesperados pertenecíamos, o sea, nos hicimos miembros de SEDE. Y a través de SEDE empezamos a poner denuncias en ese momento, porque fue lo que, como dice la gota que derramó el vaso, el referendo, totalmente inconstitucional, ya lo explicó Sonia, no pasó la ley. O sea, le dieron un vuelco terrible para poderlo aprobar y ahí dijimos, no, esto no puede ser. Y entonces empezamos a poner las primeras denuncias oficiales para el referéndum y hacer una especie de publicidad para que se vote en contra, pero fue un imposible. Entonces, con estas experiencias que fuimos adquiriendo siendo parte de SEDE, nos dimos cuenta que teníamos que ampliar, que necesitábamos más gente. Y entonces empezamos a crear las diferentes asociaciones. Se creó Gracia en Alemania, se creó FEC en Noruega, se creó ALBA en... Todos estamos aquí, ALBA en Francia, ADE en Italia, y empezamos ya a trabajar en otros grupos. Claro, este trabajo también depende mucho de las capacidades que tenga cada país, de los problemas de los migrantes que tengan, porque hacemos dos trabajos, ¿no? Ayudamos a la gente en Ecuador, pero también al migrante que está viviendo aquí. Entonces, de acuerdo a las necesidades del país y del expertise que teníamos como sociedad en los diferentes grupos, fuimos tomando diferentes acciones. Pero, hay cuatro ejes que los hacemos centrales, que los hacemos todos. El uno es el eje de comunicación, importantísimo. Yo creo que es uno de los más fuertes que tenemos, justamente porque tenemos que intentar romper el cerco mediático y romper la desinformación y ese de todos los días, ¿no? Porque le ponen a un perseguido político, le ponen primero el juicio, y después de que le ponen el juicio, aunque sea inocente, da igual, ya se lo pusieron, y entonces se armó el escándalo, ¿no? Entonces se dice, uy, ha sido acusado de... Y la prensa lanza la información por todos los canales, todos los días, cuatro o cinco veces al día, y la gente en Ecuador termina creyendo que una persona, a pesar de no haberse probado ningún delito, es culpable. Por diez días, segundo, segundo. Entonces, ese fue el primer eje que dijimos, nos vamos a dedicar a la comunicación, a romper, a tratar de hacer. Ahí nos ayuda muchísimo la agrupación de Italia, ahí tenemos una buena comunicadora, y ella nos ayuda muchísimo en Italia. Ese es el primer eje. El segundo eje que tenemos nosotros, por supuesto, es buscar apoyo. Necesitamos más ayuda, somos poquitos, todos somos voluntarios, es decir, que no es nuestro trabajo. Primero, tenemos que esperar a llegar a casa, a meter a los hijos en la cama, para luego poderse escribir, para poderse llamar. Oye, ¿qué hiciste? Si tenemos reuniones hasta la una de la mañana, por suerte ahí subo. Y entonces, claro, las poquitas horas que nos quedan cansados, porque todo el mundo trabaja, intentamos hacer algo. Entonces, siempre queremos ampliar la red de apoyo. Todos son bienvenidos, da igual qué es. No necesitan pertenecer a nuestra agrupación, no necesitan tener una agrupación. Es simplemente decir, yo estoy aquí y puedo ayudar en esto. Sin embargo, nosotros siempre alentamos a la gente a que sí, a que se organice, a que ponga su agrupación. Así hemos logrado en diferentes países. Que se organicen, pongan su agrupación, se hagan un estatuto, se concentren en cuáles son los objetivos, a dónde quiero llegar, porque es la base de un buen trabajo, saber a dónde voy a ir. Entonces, eso siempre lo intentamos, se da asesoramiento para que hagan, pero no es necesario. Pero, o sea, lo que estamos pidiendo es armar una red de apoyo para poder contrarrestar estas terribles cosas que están pasando. Ese es nuestro segundo eje. Nuestro tercer eje son las denuncias, por supuesto. Con las denuncias se han logrado mucho. Acabamos de escuchar una de las primeras denuncias por el problema de las cárceles. Hemos hecho denuncias por el Consejo de Participación Ciudadana, se han hecho denuncias en la ONU, como en la CDH, y nosotros ayudando, viendo cómo colaboramos con las denuncias, que se necesita la traducción, que se necesita, qué sé yo, entrevistar a alguien, que ayuden aquí. O sea, hay cientos de cosas por hacer. Y las denuncias son muy, muy importantes porque es el camino legal, el único posible. Porque nosotros podemos seguir informando y desinformando, pero ¿cómo obligas tú a un país a respetar los derechos humanos si no has denunciado previamente en esta manera? Entonces, las denuncias son muy importantes, por eso tenemos un equipo legal potente, fuerte, muy dispuesto a colaborar y que sabe lo que está haciendo. Entonces, poner las denuncias es importante, por eso es nuestro tercer eje. El cuarto eje son los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio se dieron justamente cuando en Alemania el vicepresidente Gracia se puso a investigar, o sea, es como, ¿cómo les explico? Como una impotencia, ¿no? Tú ves qué está pasando, ves que no puedes hacer nada y dices, ¿qué puedo hacer? Entonces, en ese juego de pensamientos aparece, pero sí hay tratados a los que los hemos comprometido. O sea, tenemos que poder poner un marco de movimiento a determinadas cosas. Yo me he comprometido a respetar una cláusula democrática que fue democrática como el país, no lo estoy haciendo. Entonces, con esa idea empezamos a investigar los tratados. Nos dimos cuenta que efectivamente lo que pensábamos sí hay una cláusula democrática que exige que se respete el Estado de Derecho, que se respeten los derechos humanos, ¿no? Y es lo que Ecuador justamente no está haciendo. Entonces, hicimos el primer acercamiento en Alemania, porque en esa época estaba... La Secretaría estaba a cargo de Alemania, hicimos el primer acercamiento y las respuestas que nos dieron... Ah, miren, sí, tienen razón. Pero... Son dos o tres casos. Esto solo podemos reaccionar o solicitar que se vea la cláusula democrática siempre y cuando haya una violación sistemática. Porque no son solamente dos o tres personas, estamos frente a un país y el país, hay que demostrar sí que realmente este país ha cometido diferentes violaciones. Entonces nos pusimos a trabajar, fue un trabajo muy fuerte. De ahí está lo que acaba de decir David, uno de los resultados es el informe, porque el Parlamento Europeo nos exigía que nosotros demostremos que demostremos la violación sistemática que existe en Ecuador. Y de ahí salió esto. Aquí están todas las pruebas de la violación sistemática. En este trabajo nos hemos pasado meses con ayuda de abogados, con todos. Ha sido un trabajo de hormiga y lo hemos logrado. Ya se envió un primer informe chiquito, no bastaba. Todavía estaba como muy verde y hemos logrado ya un segundo informe. Se ha enviado, ahora en octubre se envió. Ayer justamente hubo la reunión de la Secretaría del Parlamento Europeo justamente para tratar los contratos con los países andinos. Todos recibieron este informe. Todavía no sabemos nada porque fue recién ayer, pero por lo menos nos han dicho ya que están abiertos al diálogo, que podemos llegar. Y hay otros tratados, no solamente con Europa. Está el tratado con los países, el tratado de libre comercio. Está en un tratado especial con Reino Unido. Y es ahí donde queremos llegar. Es un trabajo de hormiga, sí. Hemos metido muchas horas. Es nuestro tiempo libre, pero estamos contentos de hacerlo. Sin embargo, es súper necesario. Y realmente yo estoy aquí para pedirles que colaboren, porque yo creo que la gente que vive en Ecuador merece la paz para vivir que nosotros tenemos aquí. Yo creo que ellos también se lo merecen. Y esta gente no puede salir a pasear con su familia a un centro comercial porque tiene el temor de que si salimos todos van a tener una víctima mortal. Otro punto que les voy a dar que a mí me pasó, o sea, que a mí me impresionó mucho. Hay alrededor de 4.000 niños menores de edad que están siendo enviados a Estados Unidos por migración, por la fatalidad que está en el país, con coyoteros irresponsables, a cruzar una de las fronteras más peligrosas del mundo, México-Estados Unidos. La desesperación del país es tal que se van los padres antes y luego hacen traer a sus hijos, pasando por menores sin padres, pasando por una frontera brutal, una frontera donde se han vivido cosas terribles. Imaginen ustedes la desesperación de la población ecuatoriana de esos padres que son capaces de mandar a sus hijos porque no tienen futuro en Ecuador y porque la criminalidad se ha tomado tanto en las calles que ni siquiera puedo salir a un centro comercial porque tengo que menos mal. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania Delgado, que nos ha informado sobre el importantísimo papel de la sociedad civil para informar, denunciar y documentar los graves casos de violaciones a derechos humanos en Ecuador y para combatir el cerco mediático que impide al mundo que se informe sobre este tema. Me recuerdo, si me permite, a las palabras de la anterior embajadora de Estados Unidos en Ecuador, que en un cable secreto enviado desde la embajada estadounidense en Ecuador hasta Estados Unidos, confesó, palabra más palabra menos, que los medios de comunicación en Ecuador son propiedad, son instrumentos políticos de una clase privilegiada que se ve amenazada por la agenda social de redistribución de riqueza de la elección del presidente Rafael Correa. O sea, eso obviamente no lo diría jamás en público, pero por lo que dije en ese cable. Yo creo que ya vamos a abrir para la segunda. Sí. Muy buenos deseos para que se tenga razón. Vamos. Para que suban los páginas. Sí. 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 Sí, ahora sí, abrimos para la pregunta. Gracias. 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 Es importante que la sociedad haga un control social para que ese candidato que me prometió un plan me lo cumpla. Y si no me lo cumple, ¿qué hago yo? ¿cómo me comprometo yo como ciudadano para hacer que esta personaессuara? Entonces, yo creo que es muy importante la formación, la educación y sobre todo la corresponsabilidad que tenemos los ciudadanos para poder hacer control social. Es muy importante que nosotros dejemos de lavarnos las manos porque los amigos, porque yo los considero mis amigos, a muchos de ellos no los conocía físicamente. Hemos trabajado porque hacemos control social, porque tenemos una corresponsabilidad. Los migrantes desde afuera simplemente vivimos en países donde estamos muy bien, donde existe democracia, donde no existe violación de derechos humanos y no nos debería importar lo que pasa fuera de nuestra casa. Pero sin embargo existe un compromiso y eso es lo que debe haber también en nuestros territorios. Entonces yo creo que es una corresponsabilidad. No solamente es elegir a las autoridades y quejarnos de que no están cumpliendo, pero que debe haber un compromiso, una participación activa de la ciudadanía, no solamente a la hora de votar, sino también a la hora de hacer control social, de dudas, ciudadanas, observatorios. Eso es un aporte muy importante y denunciar a nivel internacional lo que está ocurriendo en nuestros países. Porque no solamente en Ecuador, está el caso de Argentina con Cristina, está el caso de Evo, está el caso de Petro. Y esto va a volver. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es organizarnos como sociedad y participar activamente, no solamente a la hora de votar. Bueno, yo simplemente, simplemente por añadir, yo creo que la institucionalidad en el siglo XXI y en plena globalización no solo se construye a intra hacia adentro del país, sino a extra, hacia afuera del país también. Y en relación al caso de Julian Assange, Ecuador pisoteó radicalmente todas sus obligaciones internacionales en el marco de tratados vinculantes de protección de derechos humanos y desatendió radicalmente todas las resoluciones que le dirigieron todos los organismos de derechos humanos del mundo, por lo cual también de alguna forma se vulneró la institucionalidad del país hacia afuera. Además, en un momento, curiosamente, Ecuador había conseguido un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Y para llegar a un asiento en el Consejo de Derechos Humanos hay que firmar un documento de pledge and commitment, de obligaciones ante la Asamblea General de la ONU de cumplimiento de las obligaciones internacionales y de respeto de las resoluciones que vengan de esas instituciones internacionales. Indiscutiblemente, Ecuador no va a volver a tener un asiento en el Consejo o le costará mucho volver a tener un asiento en el Consejo después de que la Administración y Lenín Moreno haya vulnerado radicalmente toda la arquitectura de derechos humanos del mundo en el Consejo de Derechos Humanos. Yo quisiera comentar algo y también hacerles una pregunta a todos ellos más generales. Yo soy ecuatoriano, he vivido en Ecuador hasta mi vida. he vivido aquí desde hace un año viví durante el correísmo en Ecuador, creo que si hay una visión un poco romántica quizás del correísmo en el país, y si quisiera preguntarles a ustedes vivimos sin duda yo sé que empezar aclarando que la situación que yo veo en Ecuador es sumamente grave hay un desgobierno absoluto lo que relataste tú a Paulín me parece que las cárceles es terrible pero yo escucho hablar de independencia o la desinstitución de la justicia y se habla de la independencia policial sin embargo qué pasó durante los años del correísmo es decir, fue inédito que mismo Rafael Correa como presidente a nombre propio puso juicios ¿no? a nombre propio siendo presidente ¿no? entonces ¿cómo se puede hablar de una independencia policial? cuando eso sucede en un país es algo inédito que un presidente pongo un juicio de título personal a Álvaro Pichincha que pongo un juicio de título personal a Vino Palacio del Universo se habla de la persecución a disidentes se habla de la persecución a opositores pero ¿qué pasó durante el correísmo? hubo una persecución terrible a opositores a medios de comunicación Hernández Pallares Calderón ¿cuánta gente se ha perseguido durante el correísmo? yo creo que hay que medir esto ¿no? se habla Aitor me parece tú hablaste de Assange ¿cierto? pero del correísmo ¿qué pasó con la ley de comunicación? ¿no? las figuras del documento mediático esta figura del deber de la reserva respecto a la información pública justamente se opone un poco a todo el tema Wikileaks y a todo el tema de Assange ¿no? hay una reserva respecto a la información pública de temas criticados para no ser ser vinculados con el Estado y para medios de comunicación hubo una posición súper fuerte a la prensa a la prensa investigativa durante el correísmo ¿no? entonces yo siempre me pregunto viniendo a este poro noruego de democracia y derechos humanos ¿no estamos o sea yo quiero decir entonces ¿por qué no estamos siendo más críticos con los años del correísmo? ¿por qué no estamos hablando por ejemplo de un gobierno que se opuso al matrimonio voluntario ¿no? y a los derechos reproductivos básicos ¿por qué no hablamos de eso también cuando hablamos de derechos humanos? y preguntaba por ahí ¿por qué no estamos siendo más críticos? porque yo con todo respeto sí siento que hemos asistido a dos horas de propaganda de la revolución ciudadana ¿no? pues quisiera entender un poquito más bueno yo por abluciones voy a responder en concreto a lo que se refiere a la ley de comunicación y al hecho de que tenga figuras de reserva y secreto todas las legislaciones del mundo de todos los países del mundo regulan la reserva y el secreto documental y no hay ningún problema con eso lo que no se puede utilizar es una reserva y un secreto de una legislación interna de un país para esconder crímenes de guerra hay una gran diferencia conceptual entre tener una legislación que protege secretos que insisto existen en toda la comunidad internacional los 193 estados del mundo de la asamblea general de la ONU tienen leyes de secretos oficiales y no pasa nada no es ninguna violación de los derechos humanos y otra cosa es que tus militares cometan torturas sistemáticas en la burra que tus tropas torturen en Guantánamo que asesines indiscriminadamente a niños y que ocultes bajo el velo de la seguridad nacional esos crímenes de guerra para fomentar impunidad por lo tanto no veo en principio ninguna posibilidad de comparación entre una ley que regule el secreto oficial y esconder crímenes de guerra detrás de esa ley pues para mí no hay ninguna comparación en ese aspecto ahora respecto a las otras cuestiones bueno bueno sí yo te tendría una contrapregunta en realidad ¿cuántas de esas personas han sido encarceladas de las que acabas mencionando? ¿realmente? o sea sí efectivamente yo considero que nosotros nos gustaba el gobierno de Correa si yo no lo niego pero por el progreso que había o sea fue un progreso impresionante y por eso lo defiendo ¿sí? lo defiendo no por por ejemplo no es por política o porque tengo algún interés político sino por las obras y el cambio estructural desde todo punto de vista no hubo un sector que no se cambió y ahora no hay un sector que no esté destruido esa es la diferencia déjame terminar pero ahora la pregunta es efectivamente has dicho que hizo juicios yo no sé si la condición de presidente no sé si eso ha pasado aquí en Europa ayúdenme por favor de que se le ha faltado el respeto a uno de los presidentes y no ha pasado nada porque los juicios de los que tú hablas los hizo como efectivamente como ser humano porque se le estaban faltando o se lo estaba calumniando o se le estaba haciendo y eso aunque sea presidente él tiene derechos no nos podemos olvidar el ser presidente no le quita derechos exactamente como a las personas que están ahora encarceladas el hecho de estar encarceladas no les quitan los derechos no tienen derecho a la libertad pero tienen derechos a otro montón de cosas y que yo lo he visto es más este uno de los juicios que tú dijiste que lo hizo hasta el final del periodista este Pérez creo que fue no 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 estoy hablando de los Pérez que fue uno de los primeros juicios a los Pérez que fue el gigante juicio este lo ganó por por decir sí pero nada de lo que él ganó lo utilizó lo dio aparte porque eso fue lo que dijo y al final condenó lo que se dejó fue un precedente de que la la prensa en Ecuador que está acostumbrado a hacer lo que le da la gana no puede hacer lo que no puede faltar a los derechos de ninguna persona inclusive el presidente porque ese ese es se calumnia se dice un montón de cosas se acaba a través de esas calumnias con con los con la oposición y luego no pasa nada entonces yo pienso que si la prensa tiene el derecho de decir que algo de criticar y decir al otro el otro tiene el derecho a defenderse si es que lo que están diciendo no es verdad y eso es lo que se hizo primero yo creo que el dato mata relato ¿no? primero el relator sobre la independencia judicial ha emitido más de siete pronunciamientos en los últimos años desde el año 2018 y en el gobierno de Correa no hay te invito que lo busques en la página de Naciones Unidas condenó la consulta popular dijo que había falta de independencia y separación de funciones espero que por favor lo revistes dos condenó los concursos de los jueces condenó la actuación del consejo transitorio liderado por Julio César Torquillo condenó también la vacancia de seis meses de la Corte Constitucional condenó los concursos de los jueces nacionales espero que ustedes sepan que a Rafael Correa y a Jorge Glass los sentenciaron sin ningún tipo de pruebas por influjo psíquico eso fue lo que hicieron es totalmente incoherente que un organismo como la Interpol su comisión de estudio de ficheros haya negado once alertas rojas de Interpol te invito a que las veas eso ¿qué significa? que el relator de independencia judicial es correísta no no es así el relator de independencia judicial es un técnico que hace su trabajo la comisión de ficheros de Interpol es correísta no es un es una institución técnica entonces sí creo que debemos irnos a las pruebas porque tú puedes decir que se condenó el periodismo de investigación y yo te pregunto ¿cuántos te estuvieron presos? ¿ya? ¿cuántos fueron perseguidos? ¿ya? dicho por uno de los periodistas de investigación Jorge Glass no fue condenado por las pruebas sino por el poder de las circunstancias ¿dónde en un país civilizado se condena a un ciudadano por las fuerzas de las circunstancias? déjame decirte que lastimosamente no comparto tu opinión al decir que esto parece un evento de de promoción correísta yo creo que el gobierno de la revolución ciudadana tuvo muchos efectos pero perfectibles yo puedo ser muy crítica de algunos procesos de participación sí pero la manera en la que demolieron la institucionalidad que existía y la que pretenden seguir demoliendo no tiene justificación en un estado de derecho y viola flagrantemente los tratados internacionales de protección de derechos humanos tú puedes estar en contra tú tienes derecho a pensar distinto yo he dedicado mi vida a defender los derechos humanos de las personas de las personas más desprotegidas como son las personas familiares de las de los masacrados en las cárceles ecuatorianas donde el estado ha desaparecido el estado quiero que lo sepan arma a su policía como robocop para atentar contra la vida de indígenas madres indígenas en centros de paz pero sin embargo esos mismos policías blindados como robocop no pueden ir a los centros carcelarios a evitar que maten a personas inocentes bueno yo creo que ya llegó la hora de terminar el evento muchísimas gracias a los panelistas no sé qué dice a ver la otra tiene que hacer cortito me parece algo muy me parece algo muy sano la presencia del señor y de ustedes claro y tomar el contexto de la prensa de mi país parece que silenciar e imponer en lugar de informar y convencer que es el plan nuestro de cada día en Ecuador qué hacer para que no estemos lo que nos llamamos los corregos y los que son los pitucos para encontrar algo en medio para no estar con eso de estar yo le pido allá yo le le una respuesta muy cortica a esa pregunta sí porque es todo un sistema yo creo mucho en educación yo creo mucho en la transparencia yo creo mucho en la institucionalidad en en el estado yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo romper el cerco mediático porque nos manipulan o sea nos han convencido a través del cerco mediático que personas inocentes son culpables y tenemos un flujo psíquico ascendencia escrita que es una vergüenza y estamos seguros de que de que es culpable y acaba de salir el vicepresidente el vicepresidente Jorge Clávez y la gente sigue diciendo que es un ladrón que es esto y no se le ha aprobado es y está hemos condenado a un hombre a cinco años porque uno dijo que dijo ¿me explico? son testimonios o sea si yo ahorita digo ella es una ladrona ¿vale? y escribo un libro que es una ladrona que me dio que me dio y ya yo porque lo digo eso es ¿qué va? o sea con ese con ese con esa argumentación podemos meter a todo el mundo en la casa entonces a lo que yo voy es una cosa muy compleja no te lo puedo responder ahora porque es todo un sistema pero yo creo que educación transparencia y nuestra corresponsabilidad como ciudadanos somos parte de la democracia tenemos que ejercer nuestro trabajo me guste o no me guste también si tú no estás de acuerdo trabaja o sea ven y haz y di y saca no estoy de acuerdo por esto pero compruebas no estoy de acuerdo con esto no porque escuché y me dijo y repito no vale pero trabajemos también el mundo que tú quieres seguramente es que vale la pena siempre y cuando haya transparencia respeto y nos eduquemos yo pienso que hay mucho por por aprender en este mundo aprendamos de Europa y de los sistemas aunque también aquí en muchas paridas gracias ahora sí muchísimas gracias a los panelistas hemos pasado la bala con los cinco minutos y bueno hasta que continúe el debate en otro escenario muchas gracias gracias